Es que me están reventando bravo, me están reventando bravo Tío, deja en paz mi bravo, conchas, a ver ya Me cago en la derecha, aquí no viene nadie, pues voy yo, ala Me da por saco, hombre, cuño Me lo comí Muy buenas, tts, intensidad, soy TalaSonicGuy Bienvenidos a mi canal, he estado aquí en WackSquad, en BattleMatch, en BeatCamp Bueno, no sé, es el que ya hemos jugado unos directos, pero la verdad, mola, mola, es nice Venga, a ver, vamos a ir con la MK46, la metalladora que ya sabéis ahí, que me gusta, sobre todo para este modo de juego Ahí, carga, y vamos Vamos a ir con el primero por la derecha, espera, no, normalmente estoy en el equipo contrario Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues tira por aquí, tío, tira por aquí Valdrá igual, pues si no me equivoco Sí, creo que es simático el mapa Vale, cochillo Vamos sumando puntos hasta esto Esto vamos a plantar Ah, no puedo plantar un Claymos, no pasa nada Bueno, pilla, pilla, ahí, gracias Ahora sí podemos plantar Claymos, una Claymore aquí Para protegernos, para estar cubiertos Otra aquí He hecho otra aquí Otra aquí, vale Y vamos a ir dando ya a esto Contando que nos cubran por algún lado Voy a intentar sumar puntos rápidamente Vámonos, perfecto Subimos, subimos, subimos Puede parecer un poco así y aburrido Es que hay que darle mucha caña A esto, pues Lo básico es reventar todos los puntos estos Es que nos están reventando bravo Nos están reventando bravo Tío, deja en paz mi bravo, conchas A ver, ya Me cago en la derecha, aquí no viene nadie Pues voy yo, ala Me va a pasar, hombre Cuño Me la comí Es que nadie está defendiendo bravo Mira, se comieron una mina Bien, falta otra mina que te comas Y si nos están reventando bravo Vale, alfa también Están acompañando O no, no Nos están acompañando, tío Sí Ahí fuera Vaya, me quedé sin Claymos Cagada, cagada, cagada Cagada, dame otra más Vale, aquí Esto es casi como estar mirando en el Minecraft En plan ¡Puma! Otra más Esto es para hacer Minecraft En plan, estoy minando, estoy minando minas Venga, sigue, sigue, sigue Help pipe Cada poco para sacarnos el Help pipe En cuanto saque el Jaggernaut O sea, esto va a ser una salida y bajada De hecho, aún no me he sacado nunca el Jaggernaut, tío No, 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 no Nos la lío, nos la lío, nos la lío Pero venga, va, que estamos recuperando un poco, un poco de Marger Un poco, no mucho, pero algo Eat something Vamos a ver si podemos apurar algo por aquí Vamos a tirar un Help pipe Ahí, 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 ahí Ahora, ¡no! ¿Se ha llegado a enviar o no se ha llegado a enviar? ¿Se ha llegado a enviar o no? La madre que lo trajo Nos... Nos ha enviado Nos ha enviado Me ha matado justo en la última décima de segundo que podía hacerlo Madre mía, qué potra ha tenido el tío Qué potra que ha tenido Si estoy así a saco Porque bueno, esto aún da más rápido el punto Eso lo quería yo plantar Quita, compañero, quita Me carga rápido Para darle candela a esto como podamos Esto que hay Yo voy a poder sacarme otra Mira aquí No, no, no ¿Qué hacías, tío? ¿Qué hacías ahí? Otra Joder, otra Vale, ok Joder, ¿no? O sea, pim, pam, pim, pam Todas las cajitas Venga, venga Aquí ya queda poco, ya queda poco Ya queda poco Otra mina aquí Otra mina aquí La puñetera clave Otra mina aquí Otra mina aquí Que no puede entrar No, no La madre me la ha liado Me la ha liado con el lanzamisil Pero no se le ha plantado una mina ahí, tío Bueno, da igual Estamos ahí ganando ventaja poco a poco De hecho se trata de eso Tanto de que haga skill Sino de reventar esto Es más, puedes quedar primero sin haber hecho ni una kill Tal cual, ¿eh? Y no os exagero Venga, 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 venga Que ya está casi, ya está casi Ya está Venga Ya lo reventamos No, no, no Que nos viene por ahí, nos viene por ahí Nos viene por ahí el tío No, la granada Oh, dammit Oh, dammit Ya nos están sacando Nehicópteros Eso es chungo Eso es muy chungo Voy a intentar ir a por El siguiente punto A ver si Lo siento, compañero Déjame un segundo No La madre del cordero Bueno, aún mejor que no haya gastado El Bueno El hellpipe Pues si no, le habría cagado de unos niveles Que lo flipas Hay que hacer con el cuchillo Ahí Ah, bueno, mira, perfecto Vamos, lo ahorramos Hay que subirme aquí Deja de subir aquí No, me deja Pues nada, tenemos que tirar por aquí Es que es claro Si está el tío ahí cubierto Me van a tener que fastidiar Nada Tiramos el hellpipe Desde donde podamos Desde donde pide un pequeño ángulo, tío Lo que sea Un pequeño mini ángulo Something Algo Ahí A tirarlo aquí, tío Venga, venga Que este pete ya Que este pete ya Que este pete ya Ya está a punto de caer Ahí, ahí, ahí Toma Reventó con esto Eso ya es con clase Pan, pim, pam Toma, caritos Vamos a plantarle claymores por aquí Para que no se nos cuelen Una claymores ahí Otra aquí Otra aquí He dicho Otra aquí No, la claymores Comete la claymores Compañero Ahí Otra claymores No, no, no Las granadas Las granadas Joder, me ha quitado las claymores Otra más El señor de las claymores Madre mía No, no No La que nos ha liado La que nos ha liado La que nos ha liado La han cubierto La han cubierto bien Venga, vamos Venga, vamos Queda C Queda E Vamos aquí a un pitrafilla Tocando lo que no toca Lo que no suena ahí En B Corre Que nos la querrán liar Vamos Yo querría liárselo Toma, para asomar la cabeza Donde no toca Compañero Vale, un momento Que está por ahí Eh Pitrafilla ¿Dónde me ibas tú, hombre? Ahí, ahí Ahí sí me gusta, sí Tú muelte Muelte Eso es lo que te toca ahí No, no, no Tú también, tú también Muelte De cariño, eh Ahí Ahí mejor No, no, no Que me ha liado Por atrás me ha liado Madre mía No, no Que nos están remontando ellos también No puede ser No puede ser Corre, corre, corre No pares Es realmente para mí Una de las mejores claves aquí Para hacer este estilo Al menos en las En los puntos cubiertos Es este El de las minas O sea El señor de la mina Como los enanos Joder, que te voy a contar ¡No! No me ha dejado ni agar la palabra Que me ha hecho un tracento a la boca, eh Ojete Ojete, venga Vamos a ir a tirarle un help Como podamos ahí En ese punto del fondo Si veo que estoy más o menos cubierto Lo intento desde aquí Ahí, vale No, no la he ganado No la he ganado No la he ganado Vale Lanzado, lanzado Bien Bien Pam, 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 pam Hace una cosa Un mito aquí Si no nos ven Granada para allá Y como que esto está así A dispararle Venga, venga Ahí Truco, dame un truco Tenemos aquí Tenemos aquí a uno A uno que quiera salir Que quiera salirse por aquí No, granada, no Granada, no Ok No Uy, la granada me la comí No, no, que nos quieren remontar Nos la están remontando Nos la están remontando casi Demasiado 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 A ver, contra el enemigo No, chaval O sea, no hay Tenía que salir el daño Que se le hace Porque si no es un plan Estoy derribando o no estoy derribando No me queda claro Sí Pues sí, pues sí Tío, con la metallera también se le tumba Me gusta Eso me ha gustado Eso me ha gustado Pero muérete ya Ahí, hombre Tú que intentabas Tú que intentabas Pitrafilla Venga Un claro ejemplo De que nunca hay que confiarse Por mucha ventaja que lleves Y nada chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os ha encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao